Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Óyeme si quieres venir presenciar a jugar con todos los protocolos de seguridad, solo tienes que enviar, yo voy al 787-235-6749 y vienes acá a Puerto Rico a jugar y a ganar, a pasarla bien con todos los protocolos de seguridad y vamos a coordinar para que la pases bien de manera segura. Yo estoy listo, preparado. En la parte posterior de Telemundo están los participantes, nos vamos con la puerta del dinero con nuestra buena gente de Rooms to Go. Tengo la primera participante, Elsie. Buenas noches, Elsie, ¿cómo estás? Buenas noches, Ale. Elsie, bienvenida. ¿De qué pueblo vienes? Bueno, vengo de aquí de San Juan, pero soy de las piedras, ladito tuyo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Óyeme, Elsie. Yo tengo la llave que abre la puerta en la parte posterior tuya. ¿Qué número hay 200 dólares, Elsie? Elsie, ¿qué número hay, mi amor? Bueno, yo voy con la 16. 16. Vamos arriba, nos fuimos con la 16. Dale arriba, Elsie. 200 dólares, Alex. Ahí está, 200 dólares. El confeti está listo. Le echaron confeti, ¿verdad, J.D.? Sí, le echaron confeti. No, gracias, Elsie, por haber participado. Óyeme, Rooms, gracias, mi amor. Rooms to Go te ofrece la oferta de financiamiento más baja del mercado. Escúchame bien, compren Rooms to Go todo lo que necesitas para estas Navidades con financiamiento sin intereses en compras desde 599 pesitos en adelante. Ahora es el momento de comprar muebles ahorrando. Para más información, visita nuestras tiendas, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a roomstogo.pr. Tengo por ahí a Efraín. Ahora sí, Efraín, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, mi hermano? ¿Todo bien? Regular, bien. ¿De qué pueblo nos visita? De Río Grande. De Río Grande. Efraín, ¿qué número abre la puerta de Rooms to Go por 200 dólares? La 2. ¿La qué? La 2. Vamos con la 2 con Efraín. Vamos con la 2 con Efraín. Vamos, Confetti está listo. Llenaron la máquina de Confetti. Llenaron la máquina. Ahí está. Y, y, y. No, no puedo ser, Efraín. Gracias por participar. Próxima, Luz, en su casa jueguen de la 1 a la 20. ¿Qué número abre la puerta de Rooms to Go? Luz, 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 dame Luz. ¿Qué número es la puerta, la llave que abre la puerta, Luz? La 9. ¿Ustedes vienen de qué pueblo, Luz? Luquillo. De Luquillo. Luz, buena suerte. Vamos arriba. Luz. Se van. Mire, Luz. Oye, Luz. ¿Usted anda con quién hoy? ¿Anda solita? Sola. ¿Y usted ahora mismo está trabajando, no trabaja, está estudiando? Buscando empleo. Y es madre, tiene hijos, no, ¿cuántos hijos tiene? Dos, uno de tres y uno de cuatro. ¿Y en qué a usted le gustaría trabajar? En lo que haiga, le meto mano a lo que sea. ¿Y por qué no ha conseguido trabajo? ¿Está buscando trabajo en la semana? Me han llamado, no me han llamado, he llevado varios resumens, pero no me han llamado todavía. ¿Que no la han llamado todavía? ¿De qué a usted le gustaría, o qué a usted ha hecho durante su vida, para que la gente sepa de usted y la puedan llamar para que trabaje, para que eche para adelante a sus hijos? Bueno, fui supervisora de piso en Chucarni, Valdez Fajardo. También trabajé en McDonald's, trabajé de babysitter. ¿Usted puede trabajar en un fast food? ¿Puede trabajar en una tienda? ¿Puede trabajar en una oficina? También si estudié secretarial en... Pero si usted estudió secretarial, ¿tiene más oportunidad para que le den trabajo? ¿Usted puede, si me autoriza, obviamente, una de las dos, la que usted quiera, o su Facebook, o su teléfono, para que las personas la llamen a ver si consigue trabajo? El Facebook me consigue como Diane Rodríguez. ¿En Facebook? Diane Rodríguez. O mi email, que es dianrodríguez1992.gmail.com Ok, mira lo que vamos a hacer. Como no quiero dar su número de teléfono al aire, las personas pueden llamar aquí al 641. El del público. 2-3-5-6-7-4-9. Y envíe, yo tengo trabajo, para nuestra amiga. Y te voy a pasar los números para que tú consigas trabajo. ¿Cuántos hijos tú tienes? 2-2-2 hijos. Y vives, me dijiste, en Luquillo. Luquillo, sí. Que sería bueno que consiguieras un trabajo, Fajardo, Luquillo, Río Grande, ¿verdad? Exacto. Y una pregunta, y se la tengo que hacer, y quiero que sea sincera, porque si no, no vale de nada el esfuerzo que estoy haciendo aquí. ¿Usted quiere trabajar? Claro que sí. ¿Y quiere echar para adelante a sus hijos? Sí. ¿Cuántos años tienen ellos? Tengo una niña de 4 años y un niño de 3 años. ¿Y ahora mismo usted la está cuidando? Mi hermano. ¿Tu hermana te ayuda con las nenas? Mi hermano, mi hermano. ¿Tu hermano te ayuda a cuidarlos? Mi hermano y mi papá. Ok. Y la abuelita también, su bisabuela, que tiene que estar viendo el programa, que no se lo pierde. Saluda a Margarita. ¿Cuántos años usted tiene, mi amiga, Luz? 28. 28. Yo sé que va a parecer un trabajo para usted. Gracias. Dígame, por favor, nuevamente la página de usted. Diane Rodríguez. Diane Rodríguez. Ah, mira, ahí está el teléfono de nosotros, para que se comuniquen. 2, 3, 5, 6, 7, 4, 9. Si tiene trabajo para Luz. Luz. Sí, sí. Luz. Luz Dianelli. Luz Dianelli. Buena suerte. Yo estoy seguro que usted va a conseguir trabajo. ¿Está bien? Gracias. Yo estoy seguro. Es más, Luz, si usted no consigue trabajo, en esta semana, usted va a llamar la próxima semana a producción. Y yo me voy a encargar de conseguir un trabajo para usted. Ya está. ¿Está bien? ¿Me va a poner de modelo con usted aquí? ¡Ah, muy bien! ¿Cómo es? ¿Cómo es? De modelo, modelo de Puerto Rico gana. De modelo. Mira, mira, vamos, espérate. Muy bien, muy bien. Mira, Luz. Vamos a conseguir trabajo, te lo prometo. Abre la puerta. Buena suerte. 200 dólares en la puerta. Y, 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 ¡sí! ¡Se han ganado 200 dólares! ¡Sí! Mira, Luz se llevó los 200 dólares. ¡Ay, qué bueno, Luz! Se acabó de llevar los 200 dólares. Mira, Luz. ¡Oye, qué mucho confuente! Luz, escúchame. Esos son unos chavitos alante que papá Dios te envió para que vayas cayendo en tiempo. ¿Está bien? Esos son unos chavitos que eran para ti. ¿Está bien? Así que muchas felicidades. Gracias. Pero ahora te van a llamar para que trabajes y eches tus nenes, tus niños adelante. ¿Está bien? Felicidades. ¡Muchas gracias! Vamos a una pausa, este Puerto Rico gano. ¡Vamos allá! ¡No te vistas que no vas! 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 ¡Ahora que estamos en Navidad! ¡No te vistas! Gracias.